¡Hola, Joel! ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí en Me Gusta CTV. Nosotros estamos súper contentos de tenerte aquí, pero antes que nada, Joel, quiero que me cuentes qué es lo que más te gusta de Barranquilla. Ok, lo que es más difícil decir es coger una sola cosa. Entonces, creo que lo principal que diría es como su clima, su gente y también el potencial que tiene. Creo que eso es lo que más me ha enamorado de Barranquilla. Claro que sí. Las personas de aquí de Barranquilla somos muy queridas, muy calurosas con todas las personas que vienen, también del exterior. Siempre estamos muy prestos a ayudarlos y todo eso. Bueno, Joel, ahora sí quiero entrar un poquito más en materia. Quiero que nos cuentes quién es Joel, a qué se dedica en sus ratos libres. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Bueno, Joel Yepes es un internacionalista de la Universidad del Norte. Actualmente me encuentro haciendo mucho contenido político, cultural, social, porque siempre he querido ser como un miembro activo de mi ciudad y antes no había tenido la oportunidad. Sin embargo, logré encontrar una plataforma con la que me siento cómodo, que es TikTok, por cierto, si no sabían. Entonces, eso es lo que me gusta hacer. También me gusta hacer deporte, si no sabían. En un tiempo fui de la selección de natación de la Universidad del Norte y eso me ayudó bastante como a adquirir esa disciplina para crear contenido y también para llevar a cabo todas las metas y objetivos que tengo por delante. Súper chévere, Joel. Ahora sí, hablando, tú nos hablaste un poco sobre tu contenido. ¿Qué fue lo que te motivó a crear contenido político, social de Barranquilla? Bueno, yo la verdad siempre he sido un apasionado por la política. Desde que soy pequeño, desde que tengo memoria, soy un apasionado por la política y un día, pues por aburrimiento, decidí como crearme un TikTok después de la pandemia para probar qué tal. Entonces, empecé como con un poco de humor político, después hablar un poco más temas nacionales. Sin embargo, dije como que, hombre, nadie habla de la costa, nadie habla de Barranquilla. Vamos a hablar sobre los proyectos de Barranquilla y todo lo que pasa aquí porque es que no le podríamos hacer control social, control político a los proyectos que no sabemos qué están pasando, a las inversiones que no sabemos qué están haciendo. Entonces, decidí aportar en redes sociales ese granito de arena para poder hacer de Barranquilla un lugar mejor y también ayudar a venderla, claro. Claro que sí, Joel. Muy chévere tu contenido. Te cuento que lo vi en redes sociales. Me gusta también todo ese contenido de nuestra ciudad, Barranquilla, porque nosotros somos barranquilleros y nos gusta que vean lo bonito de Barranquilla a las otras personas que no son de aquí, que vienen a visitarnos y que sepan lo bonito que siempre es Barranquilla. Lo otro que te quiero preguntar, Joel, es qué es lo que te hace diferente a ti en tu contenido de otras personas, aunque es un contenido que no crea muchas personas. ¿Cómo fue ese proceso para empezar a crear contenido de Barranquilla? Bueno, yo cuando empecé a crecer un poquito más en las redes sociales, yo dije, bueno, ¿a dónde voy a orientar mi contenido? Yo dije, en Barranquilla existen personas que son influencers o de pronto crean contenido político en redes sociales, no son muchas, pero las hay. Entonces yo dije, ¿cómo me desmarco de ellas? Quiero ser diferente. Decidí hacerlo a través de la acción, porque yo antes explicaba sobre los proyectos para que de esa manera le pudiéramos hacer veeduría en el futuro. Sin embargo, llegué a un tiempo en el que dije, hombre, quiero aportar más, quiero hacer más por mi ciudad, porque esta ciudad, o sea, a mí la verdad me vuelve loco esta ciudad y la verdad es una pena, o sea, sentí una pena no poder hacer más por ella. Entonces dije, vamos a empezar a hacer contenido de acción. Es una decisión que no tomé hace mucho, la verdad, y empecé como primero visitando los lugares, inclusive haciéndole las preguntas de veeduría al alcalde de una manera respetuosa, claro, porque cuando todos estos procesos de control político y de veeduría se hacen de una manera respetuosa, las preguntas y las respuestas fluyen muchísimo más. Entonces, ahora mismo estoy incursionando en una nueva forma de hacer contenido político y de hacer política, para que no se quede solo en las redes sociales, sino también se quede en las calles de Barranquilla y más que nada del sur. ¿Entrevistaste al alcalde? Sí, un tiempo. ¿Y cómo fue esa experiencia? Un tiempo tuve la oportunidad de hablar, de conversar con él dos veces en mis redes sociales. Una fue para la implementación del sistema de pago unificado CIBUS aquí en Barranquilla, que iba como a innovar en el tema de pago del transporte público. Tuve la oportunidad de preguntarle sobre cómo nos iban a garantizar la seguridad, ya que la seguridad es algo que es bastante inquietante para muchas personas actualmente en Barranquilla. Y la segunda vez fue durante la inauguración de... No, mentira, no durante la inauguración, sino más bien cuando trajo el premio internacional que se ganó Barranquilla por el desarrollo urbano. Y como nos ganamos 250 mil dólares, que serían más de mil millones de pesos, obviamente yo le tenía que preguntar dónde vamos a invertir esa plata. Claro, y es muy importante también para todas las personas que te siguen, los barranquilleros, para que sepan ese dinero en que se invierte todas las obras que se realizan aquí en Barranquilla y muchas cosas más. Y ahora que nos cuentas eso de que pudiste tener la oportunidad de entrevistar al alcalde, quiero que me cuentes qué ha sido lo más difícil que has tenido que pasar para poder crear contenido barranquillero. Bueno, lo más difícil creo que al final es afrontar de pronto la opinión pública, porque cuando tú creas contenido político y de pronto no lo haces de una manera tan destructiva, sino que decides construir con todos los actores involucrados en la política barranquillera, realmente no faltan esos comentarios como a ti te paga tal, tú eres un vendido, o el hate porque no apoyas a X o Y candidato político durante una contienda. Entonces creo que eso ha sido como lo más difícil. Pero en la calle claramente he recibido el calor de la gente en Barranquilla, porque como te digo, yo estoy más enfocado en la acción y aquí a la gente en la costa, en Barranquilla, no le gusta que le hablen. O sea, no les gusta el discurso, les gusta más la acción. Y así yo quiero dejar mi huella. Y ahora que nos hablas acerca de eso, ¿cómo crees tú que los barranquilleros pueden involucrarse en la política local? ¿De qué manera para que se escuche su voz? Yo creo que nos tenemos que informar bastante. Tenemos que informarnos cómo funcionan realmente las cosas en Barranquilla, quién tiene la responsabilidad de tal y también quiénes son todos los actores políticos. Aparte de eso, una manera en la que podemos impactar, porque bien, es importante informarnos, pero también tenemos que impactar a nuestra sociedad barranquillera, porque de nada sirve que aquí pongan mil obras y al final se pierdan. Porque Barranquilla, afortunadamente, ha traído mucha inversión privada y también pública. Entonces, muchas de esas se llegan a perder porque hay una falta de sentido de pertenencia. Entonces, con mis videos trato de involucrar a la comunidad aledaña para que de esa manera tengan un poquito más de sentido de pertenencia y les duela el barrio o la ciudad. Y de esa manera las cosas duren más. Claro que sí, Joel. Joel, quiero que le dejes un mensaje a todos los jóvenes, es que ahora en Barranquilla vemos que hay muchos creadores de contenido, TikTok, influencer, pero para aquellos que les gusta más o van más involucrados en el tema social, político, ¿qué mensaje les darías para que ellos empiecen a crear contenido? Bueno, si realmente quieres dejar una huella en tu ciudad, si realmente quieres agradecerle a la ciudad todo lo que te ha dado, porque realmente Barranquilla no simplemente nos da el calor y de pronto los carnavales, sino también nos desarrolla como personas caribeñas, yo creo que tienes que estar más enfocado en la acción y dejar una huella positiva, ya sea a través del humor, la política, el activismo, deja una huella positiva y sea agradecido con la ciudad que te está haciendo crecer. Bueno, Joel, ahora cuando nosotros estábamos hablando detrás de cámaras, tú me estabas contando un poco que querías ser edil o concejal. ¿Qué te gustaría tú más adelante, tus proyectos, cuáles son? Bueno, actualmente trato ya no de manejarlo tan secreto, porque las elecciones se encuentran a la vuelta de la esquina y me considero una persona que tiene bastante responsabilidad por su ciudad, por lo que ahora mismo estoy respetando el proceso de formación política, así que decidí incursionar en la política como edil, y entonces ahora mismo soy candidato, o bueno, precandidato realmente, por el Partido Liberal a Edil del Suroccidente. Y la verdad es que ya he ido demostrando que yo soy más de gestionar y de hacer las acciones que queden que de hablar. Bueno, Joel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos en Me Gusta CTV, un gusto tenerte aquí, esperamos que todos tus logros, tus proyectos se puedan hacer realidad y esperamos muy pronto verte en todo esto de la política, que te vaya súper bien. Ya para finalizar, Joel, quiero que nos dejes una canción para que escuchemos juntos aquí y a todos los televidentes que nos están viendo. Me extraña. En Barranquilla me quedo. En Barranquilla me quedo. Y bueno, nos vamos por un poquito de Barranquilla, me quedo del yoga rollo y ya regresamos porque tenemos más invitados CTV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!